Hoy en Hazte la Lista, ¿qué pasaría si la Tierra se detuviese de repente? Frenazo destructor. Si la Tierra se parase de golpe, la inercia sería el primer problema. Sería como ir en un autobús que frena de golpe, pero que va a 1.600 km por hora. Vamos, que los edificios, las montañas, la gente, todo saldría despedido por los aires. Sin embargo, en los polos la inercia sería casi imperceptible. Tsunamis gigantes. El siguiente problema sería el agua. Es decir, si la Tierra se parase de golpe, los mares se desplazarían hacia los polos, inundando inmensas zonas de tierra. Serían tsunamis de kilómetros y kilómetros de altura, que arrasarían con todo mientras que la zona del ecuador se quedaría seca. Vientos huracanados. Que el planeta se pare no significa que el aire también lo haga. Es decir, se generarían vientos supersónicos que acabarían por arrastrar y erosionar todo lo que hubiera quedado sobre la faz de la Tierra. Una esfera perfecta. Al detener su movimiento, la Tierra perdería la fuerza centrífuga y el planeta recuperaría su redondez. Con esta nueva forma, el planeta pasaría a tener dos océanos inmensos. Noche y día. Al no rotar alrededor del Sol, la mitad de la Tierra quedaría iluminada y la otra mitad en oscuridad. Y la noche y el día durarían seis meses. Pero ahí no queda la cosa, porque lo peor es que la zona que estuviera oscura se congelaría y la zona iluminada se quemaría. Radiación mortal. Por último, los campos magnéticos desaparecerían porque el núcleo externo de hierro fundido en el interior de la Tierra dejaría de moverse. Así que la superficie del planeta quedaría expuesta a los rayos cósmicos. Vamos, que la Tierra se convertiría en algo así como una lasaña calentándose en el microondas. Ahora ya sabéis lo que pasaría si la Tierra parase de golpe. Estad preparados, nunca se sabe. ¡Suscríbete al canal!